Y arriba yo, mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca en la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No hay mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trote Y gózame rodilla Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca en la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No hay mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trote Ritmo y sabor Los Tucanes de Tijuana Y la chona se mueve y la gente le grita No hay mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trote Y ahora niños, después de la escuela A bailar, pero el Tucanazo ¡Órale! Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del Tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del Tucanazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El Tucanazo, el Tucanazo A todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el Tucan, bailemos con el Tucanazo Bailemos con el Tucan, 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 Tucanazo Bailemos con el Tucan, bailemos con el Tucan, 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 Tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo A todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Tucanazo, bailemos con el tucan Bailemos con el nazo Bailemos con el tucan Tucan, tucan, tucanazo Y nos vamos con el tucanazo Y nos vamos con el saludo para todos los tucancillos De todo el mundo Échenle ganas, bebé Échenle ganas, bebé En una panadería Hicieron fiesta los panes Cada quien con su pareja Le entraron bonito al baile Estaban todos bailando Y hacia falta una pareja El bolillo y la empanada No bailaban por vergüenza Los panes se molestaron Y empezaron a gritar El que no baila este ritmo Mañana lo venderán El bolillo dando vueltas Va a sacar a la empanada Y dijo háganme una rueda Voy a bailar con llamada Empezaron a bailar Pasó que una capa mocha Y los panes le gritaban ¡Québrala! ¡Québrala! ¡Québrala, bolillo! ¡No, hombre, no puedo! ¡Québrala! ¡Québrala! ¿Para qué, hombre, a ti, que no puedo? Pues para verla No, ya no puedo bailar Se me revolvió la panza Desde la pobre empanada Este baile como cansa En una panadería Hicieron fiesta los panes Cada quien con su pareja Le entra un bonito al baile Estaban todos bailando Y hace falta una pareja El bolillo y la empanada No bailaban por vergüenza Los panes se molestaron Y empezaron a gritar El que no baila este ritmo Mañana lo venderán El bolillo dando vueltas Fue a sacar a la empanada Y dijo, háganme una rueda Voy a bailar con mi amada Empezaron a bailar Pasó con la campa mocha Y los panes le gritaban ¡Québrala! ¡Québrala! Ahora sí, québrala, bolillo Que no puedo, hombre ¡Québrala! ¡Québrala! ¡Chájale como balata! ¿Para qué? Para verla No, ya no puedo bailar Se me revolvió la panza Desde la pobre empanada Este baile como cansa Para todos los países de habla hispana Los lugares de Tijuana ¡Échale primo! Voy en mi carro Para todos lados Siempre manejo Pero con cuidado Voy observando Por mis tres espejos Porque no falta Tomarte un conejo Voy espejeando Para no chocar Hay cada cafre Por el boulevard Vénganse todos Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a espejear Y ahora todos Espejeando Un, dos, tres Izquierda y derecha Arriba y enfrente Arriba y enfrente Izquierda y derecha Izquierda y derecha Arriba y enfrente Arriba y enfrente Izquierda y derecha Para atrás Izquierda y derecha Arriba y enfrente Arriba y enfrente Izquierda y derecha Izquierda y derecha Arriba y enfrente Arriba y enfrente Izquierda y derecha Voy en mi carro para todos lados Siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, donde hay tres espejos Porque no falta, toparte un conejo Voy espejeando, para no chocar Hay cada café, por el boulevard Vénganse todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a espejear Igualito, un, dos, tres Izquierda y derecha, arriba y enfrente Arriba y enfrente, izquierda y derecha Para atrás Izquierda y derecha, arriba y enfrente, arriba y enfrente Izquierda y derecha, arriba y enfrente, izquierda y derecha Izquierda, derecha, arriba, y enfrente, arriba, y enfrente, izquierda, derecha Para atrás Izquierda, derecha, arriba, y enfrente, arriba, y enfrente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba, y enfrente, arriba, y enfrente, izquierda, derecha Y ahora si mis tucancillos Hay que ponerse a dieta Todo mundo Ok De norte a sur De este a oeste Los tucanes Titiwa Estoy a dieta Desde hace días Estoy a dieta Con mis comidas He preparado una receta Que pa' nosotros Esta perfecta Estoy contento Con esta dieta Estoy a gusto Con mi receta A donde quiera que voy Me llevo mi recetita Que tanto quiero Si alguien me ofrece Un pan o galletas Les digo gracias Estoy a dieta Estoy a dieta Estoy a dieta Dieta Dietacos A dieta Males A dieta A sacos A dieta A dieta A dieta Tortillas A dieta A dieta Música Estoy a dieta desde hace días Estoy a dieta con mis comidas He preparado una receta Que pa' nosotros está perfecta Estoy contento con esta dieta Estoy a gusto con mi receta A donde quiera que voy me llevo Mi recetita que tanto quiero Si alguien me ofrece un pan o galletas Les digo gracias, estoy a dieta Estoy a dieta, estoy a dieta A dieta, a dieta cos, a dieta mal A dieta sacos, a dieta ostadas A dieta tortillas, a dieta pequeñas Si alguien me ofrece un par o galletas Les digo gracias, estoy abierta, estoy abierta Estoy abierta, abierta, abierta cos, abierta amales Abierta sacos, abierta tostadas, abierta tortillas, abierta pequeñas Por salud, lavar de las manos Damas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza son nocivos para la salud Así es que todo mundo bailar, échale primo En esta vida hay muchas cosas Pero de día no se conocen Si ustedes gustan, yo los invito A mí me gusta vivir de noche La buena vida se da de noche No falta nada, consigues todo Viva la noche Viva la vida La noche me hace feliz, ni modo No soy vampiro Soy muy alegre Así nací y así es mi destino Soy pachanguero Soy tequilero Yo soy nocturno Yo soy un hijo de noche De noche vivo Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de noche Yo soy un hijo de la madrugada No soy vampiro Soy muy alegre Soy muy alegre Así nací y así es mi destino Soy un hijo de la madrugada Soy muy alegre Soy pachanguero Soy tequilero Yo soy nocturno De noche vivo Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada Bye baby Leticia me lo acaricia y Teresa me lo besa Ramona me lo enjabona y Rebeca me lo seca Palmira lo ve y suspira, Aurora lo ve y le llora Lupita lo ve y le grita, Lorena lo ve y se quema Susana también lo ama y Honora también lo adora A Justa también le gusta y Rosa también lo goza A de vida nunca lo olvida, Vanessa sin él se queja Cristina siempre lo mima, Manuela no ve y se vuela A muchos se les hace grande, a otros se les hace chico Yo quiero que ustedes me digan que está grandote o está chiquito Ya saben de lo que se trata, por el que de lejos se me mira Estoy hablando del bigote y no de lo que ustedes se imaginan Estoy hablando del bigote y no de lo que ustedes se imaginan Es el mambo del bigote, si señor, si señor Es el mambo del bigote, ya llegó, ya llegó Es el mambo del bigote, ya llegó, ya llegó, ya llegó Es el mambo del bigote, para ti, para ti Es el mambo del bigote, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Rosario no quiere a diario Florencia solo en él piensa Andrea por él pelea Adriana siempre lo gana Francisca me lo pellizca Soraya no más lo talla Gisela siempre lo cela Rosa alba con él se calma Susana también lo ama Leonora también lo adora A Justa también le gusta Y Rosa también lo goza A de vida nunca lo olvida Vanessa sin él se queja Cristina siempre lo mima Manuela lo ve y se vuela A muchos se les hace grande A otros se les hace chico Yo quiero que ustedes me digan Si está grandote o está chiquito Ya saben de lo que se trata Por el que de lejos se me mira Estoy hablando del bigote y no de lo que ustedes se imaginan Estoy hablando del bigote y no de lo que ustedes se imaginan Es el mambo del bigote, si señor, si señor Es el mambo del bigote, ya llegó, ya llegó Es el mambo del bigote, ya está aquí, ya está aquí Es el mambo del bigote, para ti, para ti Y esta es La Chica Sexy Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica me sube el ritmo Tuvo, tuvo, hea, hea Tuvo, tuvo, hu, a Tuvo, tuvo, hea, hea Chica sexy, mamá Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica inventó este ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica me para el ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica me sube el ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica me sube este ritmo Tubo, tubo, ea, ea Tubo, tubo, ua Tubo, tubo, ea, ea Chica sexy, mama Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica inventó este ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica inventó este ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica inventó este ritmo ¡Tú, tú, canto! ¡Ese es el ritmo! Hay que sacarle jugo a la vida Hay que vivirla con alegría Hay que estar sonrientes como la hiela Hay que darle al cuerpo todo lo que quiera Hay que sacarle jugo a la vida Hay que vivirla todos los días Hay que disfrutarla al ciento por ciento Hay que aprovecharle cada momento Hay que sacarle jugo a la vida Que la tristeza muera enseguida Y que el mundo ruede, diga lo que diga Hay que darle al cuerpo todo lo que pida Hay que preocuparnos por cosas del pasado Y hay que desgastarnos por lo que no ha llegado Hay que preocuparnos por vivir el presente Lo que el cuerpo pida hay que dárselo mi gente Si quieres cerveza Le damos cerveza Si quieres tu vino Le damos tu vino Si quieres refresco Le damos refresco Si quieres comida Le damos comida Si quieres la playa Vamos a la playa Si quieres Las Vegas Vamos a Las Vegas Si quieres deporte Le damos deporte Si quieres un descanso Le damos descanso Al fin que la vida se vive una vez Al cuerpo hay que darle una vida de rey Vivamos alegres como debe ser Lo que el cuerpo pida hay que dárselo bien Hay que preocuparnos por cosas del pasado Y hay que desgastarnos por lo que no ha llegado Hay que preocuparnos por vivir el presente Lo que el cuerpo pida hay que dárselo mi gente Si quieres cerveza Le damos cerveza Si quieres tu vino Le damos tu vino Si quieres refresco Le damos refresco Si quieres comida Le damos comida Si quieres la playa Vamos a la playa Si quieres Las Vegas Vamos a Las Vegas Si quieres deporte Le damos deporte Si quieres un descanso Le damos descanso Al fin que la vida se vive una vez Al cuerpo hay que darle una vida de rey Vivamos alegres como debe ser Lo que el cuerpo pida hay que dárselo bien Check it out baby Check it out baby Esta historia es de un perro que no es un perro cualquiera Es un perro que usa botas pero botas bien vaquera Este perro que les cuento también usa su sombrero Se pasea por todos lados Es un perro muy bailero Baila música de banda Salsa rote hasta merengue La norteña ni se diga Esa es la que más lo prende Cada vez que llega un baile Mi gente se alegra la noche Porque luego luego el perro A su bailadora escoge La coloca mero en frente Y le agarra la cintura Para mover la cadera Es la pura sabrosura Y lo baila así Uno, dos, atrás, enfrente Uno, dos, enfrente, atrás Cuatro pasos pa' delante Cuatro pasos pa' atrás Uno, dos, atrás, enfrente Uno, dos, enfrente, atrás Cuatro pasos pa' delante Cuatro pasos pa' atrás Uno, dos, tres, vuelta Uno, dos, atrás, enfrente Uno, dos, enfrente, atrás Cuatro pasos pa' delante Cuatro pasos pa' atrás Esta historia es de un perro que no es un perro cualquiera Es un perro que usa botas pero botas bien vaqueras Este perro que les cuento también usa su sombrero Se pasea por todos lados, es un perro muy bailero Baila música de banda, salsa rote hasta merengue La norteña dice diga, esa es la que más lo frena Cada vez que llega un baile, dicen se alegro la noche Porque luego, luego el perro a su bailadora escoge Le coloca mero enfrente y le agarra la cintura Para mover la cadera, es la pura sabrosura y lo baila así Uno, dos, atrás, enfrente, uno, dos, en frente y atrás Cuatro pasos pa' delante, cuatro pasos pa' atrás Uno, dos, atrás, enfrente, uno, dos, en frente y atrás Cuatro pasos pa' delante, cuatro pasos pa' atrás Uno, dos, atrás, enfrente, uno, dos, en frente y atrás Cuatro pasos pa' delante, cuatro pasos pa' atrás Uno, dos, atrás, enfrente, uno, dos, en frente y atrás Cuatro pasos pa' delante, cuatro pasos pa' atrás Uno, dos, tres, vuelta Uno, dos, atrás, enfrente, uno, dos, en frente y atrás Cuatro pasos pa' delante, cuatro pasos pa' atrás Música Me invito a mi novia a un lugar solito Dijo voy a darte ya tu regalito Yo le preguntaba que me vas a dar Y ella me contesta nunca olvidaras Y cuando llegamos me pide un besito Y con mucho amor me dio el regalito Y saben que me dio No, no, no Es algo muy chiquito, chiquito y bien bonito Ya se de imaginar cual fue mi regalito Después que la desee Por fin me dio el anillito Un anillito era el regalito El regalito era un anillito Música Música Me invito a mi novia a un lugar solito Dijo voy a darte ya tu regalito Yo le preguntaba que me vas a dar Y ella me contesta nunca olvidaras Y cuando llegamos me pidió un besito Y con mucho amor me dio el regalito Y saben que me dio No, no, no Es algo muy chiquito, chiquito y bien bonito Ya se de imaginar cual fue mi regalito Después que la besé Por fin me dio el anillito Un anillito era el regalito El regalito era un anillito Música 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 Echala primo Ahí lo tenemos De Menos Jerez Zacatecas El zurdo del acordeón Alfredo González Echala primo Acábatela Acábatela que es tu Eso Eso Ey, 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 ey Música 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 Nació superdotada Parecen de mentiras Pero la Nachabustos No tiene cirugías Le queda bien su nombre Va con sus atributos Vamos a todos lados Hacia la Nachabustos Las mujeres la envidian Los hombres la desean Y los amanerados Como ellas se menean Se roban las miradas De todos los presentes Porque la Nachabustos Es demasiado sexy Música 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 Recrea las pupilas Provoca tentaciones Ha causado divorcios Por sus grandes razones Que cosas más bonitas Le gritan donde quiera Y la Nachita La Nacha La Nacha La Nacha La Nacha La Nachita Música 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 Nació superdotada Padecen de mentiras Padecen de mentiras Pero la Nachabustos No tiene cirugías Le queda bien su nombre Va con sus atributos Vamos a todos lados Hacia la Nachabustos Las mujeres la envidian Los hombres la desean Y los amanerados Como ellas se menean Se roban las miradas De todos los presentes Porque la Nacha Porque la Nachabustos Es demasiado sexy Música Recrea las pupilas Provoca tentaciones Ha causado divorcios Por sus grandes razones Que cosas más bonitas Le gritan donde quiera Y la Nachita Abustos Más mueve sus caderas La música le encanta Y el baile le fascina Se mueve más cachondo Que cualquier bailarina Me gusta que la miren Me encanta coquetear La gente se amontona Y le empiezan a cantar Música Belleza por delante Belleza por detrás Mujer exuberante Belleza natural Belleza por delante Belleza por detrás La Nacha La Nacha La Nacha La Nachita Música Belleza por delante Belleza por detrás Mujer exuberante Belleza natural Belleza por delante Belleza por detrás La Nacha La Nacha La Nacha La Nacha La Nachita La Nachita La Nacha La Nacha La Nacha Dicen que Drácula Tuvo cinco hijos Y que a los cinco Le puso el mismo nombre Pero el problema Era cuando les hablaban Todos volteaban Entonces tuvo que ponerle Sobrenombre Al más chiquito Le puso un Draculito Cuando le hablaban Todos le decían Lito Y al mediano Le puso un Draculano Cuando le hablaban Todos le decían Lano A su tercero Le puso un Draculero Cuando le hablaban Todos le decían Lero Al cuarto hijo Le puso un Draculijo Cuando le hablaban Todos le decían Lijo Y al mayor Le puso un Draculón Cuando le hablaban Nunca volteaban Porque la raza Siempre le decía Damián ¿Y saben cómo le dicen Al chiquilín? Medallas A hijos Dicen Dicen que Drácula Tuvo cinco hijos Y que a los cinco Le puso el mismo nombre Pero el problema Era cuando les hablaban Todos volteaban Entonces tuvo que ponerle Sobrenombre Al más chiquito Le puso un Draculito Cuando le hablaban Todos le decían Lito Y al mediando Le puso Draculano Cuando le hablaban Todos le decían Nano A su tercero Le puso un Draculero Cuando le hablaban Todos le decían Lero Al cuarto hijo Le puso un Draculijo Cuando le hablaban Todos le decían Lijo Y al mayor Le puso un Draculón Cuando le hablaban Nunca volteaban Porque la raza Siempre le decía Damián Y saben Como le decían Al más grosero Como Los Draculéis Ea Solo, solo, solo Solo para mujeres El show más caliente De los últimos tiempos Ya está aquí Ok Juevase, juevase Así Así ¿Qué es el abrigo? Solo para mujeres Ya llegó Este ritmo caliente Ya está aquí Solo para mujeres Sí señor Todo mundo lo baila Tiene swing Solo para mujeres A gozar Es un baile cachondo Sí, sí, sí Solo para mujeres Nada más Gózalo mami Es todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo Para ti Cintura Cadera Cadera La pompa La pompa Menea Menea Cintura Cintura Cadera Cadera La pompa, la pompa Gulpea, gulpea, gulpea Solo, 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 solo para mujeres Solo, solo, solo para mujeres Solo, 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 solo Menea, menea, menea Sacude bien las pompis, libera tus caderas Solo, 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 solo para mujeres Solo, 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 solo para mujeres Solo, 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 solo Menea, 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 seduce con tu cuerpo y a todas cachondea Tu cuerpo culebrea, tú dales como sea, no existe mujer vea Cintura, cintura, cadera, cadera, la pompa, la pompa Menea, menea, cintura, cintura, cadera, cadera, la pompa, la pompa Volpea, golpea, golpea Solo, 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 solo para mujeres, solo, solo, solo para mujeres, solo, 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 solo Menea, 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 sacude bien las pompis, libera tus caderas Solo, 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 solo para mujeres, solo, 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 solo para mujeres, solo, 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 solo Menea, 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 seduce con tu cuerpo y a todas cachondea Tu cuerpo culebrea, tú dales como sea, no existe mujer vea No, 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 no existe mujer vea, solo diferente Llegó la chiqui baby Derrochando belleza La ropa que se ponga Se le mira perfecta Llegó la chiqui baby La más sexy de todas Con su ropa de marca Siempre viene a la moda Llegó la chiqui baby La más chula del barrio Parece una muñeca Que la hicieron a mano Llegó la chiqui baby La mujer más hermosa Se arregla como artista Besas de alfombra roja Llegó la chiqui baby Olorosa, olorosa Perfume de París Italiana su bolsa Llegó la chiqui baby Causando sensación Llegó la chiqui baby Tremendo mujerón La chiqui chiqui baby La chiqui chiqui riri La chiqui chiqui baby Es afectiva por donde le mires La chiqui chiqui baby La chiqui chiqui riri La chiqui chiqui baby Es bella, bella Por donde le mires Llegó la chiqui 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 ch Italiana su bolsa Llegó la chiqui baby Causando sensación Llegó la chiqui baby Tremendo mujerón La chiqui chiqui baby La chiqui chiqui riri La chiqui chiqui baby Es atractiva por donde le mires La chiqui chiqui baby La chiqui chiqui riri La chiqui chiqui baby Es bella, bella por donde le mires Tutucanes A mi me gusta mucho la banda Porque la música de mi tierra Con la tambora se alegra mi alma Y hasta parece que ando en la sierra A mi me gusta mucho la banda Porque es la música de mi pueblo Con la tambora se alegra mi alma Y hasta parece que ando en mi penco A mi me gusta mucho la banda Porque recuerdo mi sinaloa Con la tambora se alegra mi alma Y hasta parece que ando en mi boda A mi me gusta mucho la banda Soy sinaloa Si me vale, venga Que suelga retumbar la tambora Vamos a darle hasta que amanezca A mi me gusta mucho la banda Vamos a darle bonito al baile Que suelga retumbar la tambora Soy sinaloa Si me vale, vale A mi me gusta mucho la banda Porque la música de mi barrio Con la tambora se alegra mi alma Y hasta parece que ando a caballo A mi me gusta mucho la banda Porque es la música de mi rancho Con la tambora se alegra mi alma Y hasta parece que ando borracho A mi me gusta mucho la banda Porque es la música de mi estado Con la tambora se alegra mi alma Y hasta parece que ando arreglado A mi me gusta mucho la banda Soy sinaloa Si me vale, venga Que suelga retumbar la tambora Vamos a darle hasta que amanezca A mi me gusta mucho la banda Vamos a darle bonito al baile Que suelga retumbar la tambora Soy sinaloa Si me vale, vale Que suelga retumbar la tambora Que suelga retumbar la tambora Y ese le abrimos Y ahí le va para todos los tíos borrachales Escuchen, señores, aquí está la historia Del tío borrachales, la gente le apoda Le encanta la peda, siempre anda en la uva No distingue marcas, ni le hace la cruda Le gusta de todo, no más que atarante Con el primer trago se siente cantante Tequila o cerveza Coñac, whisky o vino Charanda o tepache Alcohol o tejueno El tío borrachales agarra parejo Por eso es que siempre se pone borracho El tío borrachales no tiene remedio Siempre anda de fiesta, es más que bohemio El tío borrachales siempre anda contento Disfruta la vida al ciento por ciento El tío borrachales siempre anda diciendo Salud mis amigos por este momento Arriba, abajo, al centro y pa' adentro Canta pedo, tío No hombre, mi hijo, siempre no me acerbe dos comensas Ni borrando hacho Eso es lo que me Escuchen, señores, aquí está la historia Del tío borrachales la gente le apoda Le encanta la peda, siempre anda en la uva No distingue marcas ni le hace la cruda Le gusta de todo, no más que atarante Con el primer trago se siente cantante Tequila o cerveza, coñac, whisky o vino Charanda o tepache, alcohol o tejueno El tío borrachales agarra parejo Por eso es que siempre se pone borracho El tío borrachales no tiene remedio Siempre anda de fiesta, es más que bohemio El tío borrachales siempre anda contento Disfruta la vida al ciento por ciento El tío borrachales siempre anda diciendo Salud, mis amigos, por este momento Arriba, abajo, al centro y pa' adentro Salud, tío Salud, mis amigos, es el abrimón Salud, mis amigos, ¿Volta vale? El amor de mi Salió del closet, se estaba ahogando Por fin su vida la está gozando Salió del closet, se había tardado Sufría mucho ahí encerrado Salió del closet, ya se esperaba Porque lo oculto se le notaba Salió del closet, ahora vive Dando las gracias, por fin es libre Salió del closet, salió del closet Salió del closet, por fin salió Salió del closet, salió del closet Dice que todo fue por amor Salió del closet, salió del closet Voy a andar cien, mírenlo bien Salió del closet, salió del closet Ahora es ella y ella es él Salió del closet, se estaba ahogando Por fin su vida la está gozando Salió del closet, se había tardado Sufría mucho ahí encerrado Salió del closet, ya se esperaba Porque lo oculto se le notaba Salió del closet, ahora vive Dando las gracias, por fin es libre Salió del closet, salió del closet Salió del closet, por fin salió Salió del closet, salió del closet Dice que todo fue por amor Salió del closet, salió del closet Voy a andar cien, mírenlo bien Salió del closet, salió del closet Ahora es ella y ella es él Salió del closet, se estaba ahogando Por fin su vida la está gozando Salió del closet, se había tardado Sufría mucho ahí encerrado Salió del closet, ya se esperaba Porque lo oculto se le notaba Salió del closet, ahora vive Dando las gracias, por fin es libre Salió del closet, salió del closet Salió del closet, por fin salió Salió del closet, salió del closet Dice que todo fue por amor Salió del closet, salió del closet Voy a andar cien, mírenlo bien Salió del closet, salió del closet Ahora es ella y ella es él Salió del closet, salió del closet Parra tenía una perra, Guerra tenía una gorra Parra le echó la perra, agrande la gorra Guerra le dijo a Parra, Parra no seas tan perro Porque me echas tu perra Ya me rompió la gorra, la gorra de guerra La rompió la perra, la perra de Parra le ha roto la gorra La gorra de guerra le ha roto la gorra Guerra le dijo a Parra, Parra marra tu perra Porque esa perra, porra, ya me rompió la gorra Parra soltó la risa, le echó otra vez su perra Y esa perra porra, volvió a romper la gorra La gorra de guerra la rompió la perra La perra de parra le ha roto la gorra La gorra de guerra la rompió la perra La perra de parra le ha roto la gorra Parra tenía una perra, guerra tenía una gorra Parra le echó la perra, agrande la gorra Guerra le dijo a parra, parra no seas tan perro ¿Por qué me echas tu perra? Ya me rompió la gorra, la gorra de guerra la rompió la perra La perra de parra le ha roto la gorra La gorra de guerra la rompió la perra La perra de parra le ha roto la gorra Guerra le dijo a parra, parra marra tu perra Porque esa perra porra ya me rompió la gorra Parra soltó la risa, le toqueó la perra Y esa perra porra Volvió a romper la gorra La gorra de guerra la rompió la perra La perra de parra le ha roto la gorra La gorra de guerra la rompió la perra La perra de parra le ha roto la borra La perra de parra le ha roto la borra La perra de parra le ha roto la borra La perra de parra le ha roto la borra La perra de parra le ha roto la borra La perra de parra le ha roto la borra La perra de parra le ha roto la borra La perra de parra le ha roto la borra La perra de parra le ha roto la borra Soy aventurero Yo soy soltero Con mucho fuero Hago y deshago En cualquier terreno Yo soy soltero Solterito soy Y a donde quiero Sin problema voy Sin problema voy Yo soy soltero Y con dinero Lo suficiente Para darme vuelo Yo soy soltero Con carro nuevo Y con billetes Para lo que quiero Yo soy soltero Solterito soy Y a donde quiero Sin problema voy Yo soy soltero Yo soy soltero Y la que quiero Yo soy soltero Porque yo soy soltero Eso no está pasando Es bueno No sé lo tengo Gracias.